Pablo. Hola, San Bernardino. Cuéntame a quien quiere hacer una bromita. Pues mira, un amigacho nuestro que le llamamos como que queríamos guardar droga en su casa y tenemos grabada la conversación para que tú lo llames como que le habéis pinchado el teléfono. Venga, vamos allá. Sí. Hola, buenos días. Soy el sargento Sergio Martínez, le llamo de la... Sí, dígame. Aleatoriamente sabe que pinchamos teléfonos en España. Sí. Tenemos una grabación de, bueno, varias llamadas del día 3 de mayo sobre las 6 y media de la tarde. Sí. En la que le piden a usted, ¿se ve que es un sitio para depositar droga? Bueno, sé lo que me... una llamada, pero yo de droga no me hablaron en ese momento. Sí, bueno, pero si nosotros, como usted comprenderá, llevamos mucho tiempo en esto, sabemos perfectamente de lo que se está hablando. Sí. Mira, por ejemplo, tenemos una grabación aquí de la que es esta, por ejemplo, a ver qué me puede decir. Que están pagando 20.000 por la guardería del niño. Si no quiere saber nada, te he dicho ya antes, cojones. Ya, pero escúchame, Corbacho, con atención. Sabe usted perfectamente de la grabación que le estoy hablando, ¿no? No, no, si yo no... como puede ver en la grabación, yo he dicho que no quiero saber nada. ¿Quién es la persona que a usted le llama? Lo voy a dejar aquí registrado. Pues es una persona conocida, alejida. Dígame su nombre y apellidos. El mío. No, no, el de la persona esta. Esta persona sabe que va a tener 30 años de prisión. El apellido no lo sé. Se llama Borja, eso sí. Borja, vale. Pero más no sé. De momento está mintiéndome y está diciéndome usted a mí que no sabía que era para guardar droga. No, a ver. Perdón, y le dicen que le van a dar 20.000 euros. Yo le he dicho lo que... Que no sabía que era para eso. ¿Me lo ha dicho a mí usted o no me lo ha dicho? Yo le he dicho que para un todoterreno, que es lo que me dijeron a mí en la conversación. ¿Y para un todoterreno? ¿Y por guardar un todoterreno le dan a usted 20.000 euros? Hombre, evidentemente eso no es normal. Por eso le dije que no me interesaba. Por favor. Sí, señor. ¿Me puede hablar del señor que está hablando con un sargento? Mire, señor. O sargento, como... Señor, señor, señor. Señor, mire, señor. Esta es una persona conocida. Borja Bat... si no me equivoco es el primer apellido. O sea, ahora de momento ya le ha venido a la mente el apellido. Sí, a ver. ¿Quién es P y quién es J? Eso sí que no lo sé. Entonces, si a usted le dan 20.000 euros por guardar un coche. Bien, correcto. Esa es la propuesta que me hicieron. Esa es la propuesta, señor. Vale, esa es la propuesta que me hicieron. Señor, discúlpeme. Si le digo la verdad, señor, ahora mismo estoy nervioso porque esto es la primera vez que me pasa y yo no tengo por qué meterme en historias de esas porque yo quiero llevar una vida por la senda de la vía legal en todos los aspectos. Si usted no tiene ningún problema, lo único que tiene que hacer es facilitarme la información. ¿Quién es P? Que no lo sé. Seguro. Es que yo conozco gente... Como luego se hagan cábalas y aparezca el nombre, se lo vengo a decir para que usted tenga claro que estará involucrado. No, pero si yo no he hecho nada. Además de que... No he hecho nada, señor. A ver, no he hecho nada, señor. Estoy colaborando en qué me implica a mí nada. Coja la cartera. Sí, sí, la cojo en dos segundos. Señor, la cojo, señor. La tengo ya, señor, sí. Y lo que tiene que coger también ahora es una radio. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Coger una radio y escuchar Anda ya de los 40. ¿Qué te crees? ¿Que no te he calado, San Bernardino? Al principio se me cagaba. Digo, me cago en los muertos que pasa aquí, hombre.